Muy buenos días, muy buenas tardes Aquí a todos, miren ya vamos a empezar a moler para echar desayuno Porque se vino el agua, ahora si llovió bastante Miren, ahora si está mojado todo, todo el Todo está mojado, ahora si, gracias a Dios ya llovió Ya estamos aquí, miren, nomás está moliendo Y el molino como ahorita como se mojó, no está moliendo rápido Y bueno, aquí pues bueno, el sábado no No molieron el rastrojo para el día de hoy Porque se molió para el domingo, pero no se molió para el día lunes que es hoy Entonces ahorita, pues bueno, aquí estamos moliendo, batallando Porque pues ahorita no muele muy bien el molino, miren porque está mojado Y ahorita se complica un poquitín las cosas Pero ven, aquí lo estamos haciendo con mucho cariño todo para que todo salga bien Aquí estamos, miren, tractor de John Deere Aquí tenemos todo, herramienta, todo acomodando Don Toñito, buenos días Don Toñito, ¿cómo está? Ahí está Don Toñito ya moliendo, miren ahí está ya moliendo Otro tractor de la John Deere Ahí está, miren, todo, todo está aquí achándole Aquí tenemos el molino que ya se los había mostrado El High Booster Big Bit, algo así se llama Ahí está, todo, están los hilos recogidos, está todo ahí Ahí están, miren, la retro que usamos para esto Como ya se las he mostrado, no me canso de mostrarles esta belleza Sin esta no podríamos hacer nada Vamos a mostrarles un poquitito a las vacas ahorita que no han comido Miren, pero no están delatosas, miren Están hasta el fondo, hay aire, tranquilitas No hacen nada, están esperando nada más su comida Para que les llegue, miren Ahí están, miren Todas guapísimas La verdad Cuando se cuidan bien los ejemplares No están delatosas al otro día Miren, están todas tranquilitas No están bramando Son las 8 de la mañana De lunes La verdad Este Y nada, miren, están todas tranquilitas Ahorita voy a mostrarles las Las otras Porque ayer sí cayó un aguacerón La verdad, un aguacerón Padrísimo Voy a mostrarles a las vacas que no están comidas Miren, ahí está un toro al fondo Está echado, mirenlo No está delatoso pidiendo de comer O sea, y son las 8 de la mañana Créanme Pero vamos a ver a las otras A ver si ahorita que me vean No empiezan con su latosez Ya ve que Empiezan Vamos allá Miren, las vacas No sé Sí se mojaron un poco Aunque no crean Sí están mojadas Porque sí, sí cayó muy muy fuerte La lluvia Pero bueno Gracias a Dios Ya llovió La verdad no había llovido Ya tenía un buen Y ahorita pues bueno Ya está El pastito Miren, ya está Se ve como verdecito Y desde De la mañana Desde la noche que llovió Ahorita en la mañana Miren que salió el solecito Ya se empieza a ver verdecito Miren Qué padre Miren Ya se ve todo Todo muy bonito Esperen que esté verde Les voy a subir videos Ya verde Como está Con una belleza enorme Estos Esto, todo esto La verdad Miren el fondo De los cerros Allá está todo Miren el paisaje Todo muy muy hermoso La verdad Miren Todo, todo, todo Hasta allá Vamos allá con los princesitas Miren Ya están esperando Los becerritos Miren Ahí se ve como llovió Miren como corrió el agua Y estaba Sequisísimo Sequisísimo Aquí están Miren aquí Ya limpió calín Ya barrió Ya nomás ahorita Con la retro Vamos a recoger Todo esto Pero vean No hay ni una vaca Abramando Vean Las están tranquilitas Y son las 8 de la mañana 8 de la mañana Y no hay nada Aquí que las vacas Estén delatosas ¿Por qué? Porque se les echa bien de comer No les falta su comida Aquí está todo Miren allá Están esperando Nada más estar esperando La comida Todavía no echamos Miren Ahí están Nomás los únicos Que están comiendo Son los Los latocitos Que son todos Los becerritos Hola Chichilada Maispinto ¿Cómo están ustedes? Hija de escandaloso Hija de escano Esta no es hija de escandaloso Tampoco Ya no me acuerdo Allá está Esa sí es hija de escandaloso Miren Esa Esa curiosita Estos aquí hay unos Allá al fondo El que está echadito Es hijo de escandaloso El que está frente al Que se estaba muriendo Mirenlo Ya está Guapísimos todos Ahí están Miren No me canso de mostrarles Esto Miren Para que vean Que no están de latosas No están este Ahorita es el becerritos Pero veanlas Nadie está de latosa Nadie en Brahma ¿Por qué? Porque se les da de comer Viene al otro día en la mañanita Temprano O sea Y no No están pidiendo ahorita La comida con la ansia De querer comer O eso Miren Se las muestro aquí Para que vean Que no están de latosas Miren Ni una está abramando Y hay veces que vengo aquí Están comiendo Y están con una abramadera Si las han escuchado Hola ¿Cómo estás bonita? Hola hermosa ¿Cómo está la preciosa? Las primeras importadas en México Estas grandes ejemplares Son las primeras La primera genética En México Aquí de Lleguada El 3 Fue el primer importador De estas ejemplares Aquí están Miren guapísimas Ahí están todos echaditos Miren No pide nada Ay ahí se charcó el agua Voy a tener que sacarla Miren Pasarle con una pala Ahí miren Si se ve Ahí miren Todas guapísimas Todas echaditas No están de latosas Son las 8 de la mañana Creo que sepan 8 de la mañana Y ni una está de latosa Miren Ahí están las Las becerritas El agua se encharcó Miren que agua Será un cayón Pero ahorita le voy a dar Una limpiadita de que lado Para sacar el agua Miren Como llovió Una tormenta La verdad Pero que bueno Gracias a Dios Ya 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 mojó Aquí están los Los becerritos guapísimos Miren Aquí van unos a pista Aquí van unos a pista Miren Becerritos guapísimos Nadie Está de latoso Chequen Vean las princesas Aquí están todas paraditas Para que vean O sea que a veces Que están comiendo Y están de latosas Pero porque a veces Estoy grabando Pero ahorita les he hecho Al revés Vean Todas Quietecitas Escúchenlas Nada Nada No están pidiendo de comer Y son las 8 de la mañana Y para que vean Que No, no, no Los animales No se tratan aquí mal En Lleguada del 3 Todo está Súper bien Guapísimas todas Miren Miren Que belleza Ah Les voy a enseñar La vaca que se puso mala Ahorita se las enseño Allá está al fondo Miren Esa que está allá atrás Esa que está Esa que movió Esa que volteó la cabeza Para allá tantito al fondo Allá junto al tubo Esa era la mala Miren Ya está súper bien Ahí está Guapísima Para que la vean Que ya mejoró su Ya mejoró su De que estaba malita Allá están las otras En la rueda Tampoco no han comido Pero ya ahí están Miren Ahorita les vamos a echar Nomás que nos atrasamos Porque la verdad El molín No nos molieron el sábado Se confió Yo creo el chavo Que nos ayudaba Arturito Que es el que molía Se confió Yo creo que se alcanzaba Y bueno A veces así pasa Nos falla a veces Los cálculos A veces de De las cosas No Pero bueno Vamos a ver Que no vuelva a pasar Pero miren Ahí están Miren Para que ustedes vean Que no están delatosas Todas tranquilitas Si o no chiquitas Bonitas Hermosas Allí miren Veanlas Nadie molesta Nadie dice nada Todas dicen Ahorita viene la comida Nos esperamos Ahí está ya Barridito Miren Barridito Y hay veces Que se dan cuenta Que Que ya Estamos echando de comer Y todo está Aquí sucio Pero ahorita Bueno Ya se está moliendo Ahorita Vale Pues bueno Quería mostrarles Aquí a los ejemplares Que vean Que no No están Este No están pidiendo La comida Aún Están esperando Que 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 lleguemos Con la comida Nadie Está delatoso Miren Nadie 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 Todas guapísimas Aquí Voy a mostrarles Ahorita A los otros Que faltan allá Ahí están Está buscando Su becerrito Nadie Dice nada Todas nos están Esperando Ahí están Las princesas Miren Que guapas ejemplares La mera verdad No me canso De mostrarles Mi trabajo Y lo que hago La verdad No me canso Muchas personas Me dicen Ah ya sube otra cosa Y todo el rollo Pero pues bueno Digo Cada vez que quiero Subir otra cosa Digo Ay como no dejo De subir Estos ejemplares Están chulísimos La verdad Todos Miren esta belleza De los becerritos Aquí Dormiditos Echaditos Todos Mirenlos No están delatosos No están haciendo nada Porque pues Tienen su comida Mirenlos Ahí están todos Miren Nadie Las vacas Todo Miren Veanlas Todas bien quietecitas Nadie dice nada 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 Veanlas Miren Todas quietecitas Ustedes escuchen el teléfono Mirenlas Veanlos Todos los becerritos Bien Bien tranquilitos Echaditos Miren Bien Las ocho de la mañana Y es Increíble Que los ejemplares No están Chillando ahorita De que quieren su comida Aquí están Miren Todas Todas Aquí están comiendo Todas Guapísimas Óigalos Los becerritos Chiquitos Ahí están Bueno Pues esto quería mostrarles Dejen y mostrarles Lo que falta ya Las otras vacas allá Ejemplares Voy a enseñárselas Como duermen Miren Están dormiditas Hola chiquitas Hermosas Ahí están Me gustan Estos ejemplares Me encantan Mirenlas Ahí está Qué hermoso La verdad Hay unos delgaditos Pero guapos Miren Ahí está Al randito Sacó todo eso Bueno Lo vamos a sacar Entre todos Porque la verdad Ahí se se engrupó Miren Para que vean Que sí Cómo llovió La verdad Que él está comiendo Sus minerales Miren Lo guapísimo Becerro Miren Cómo se ve Todo aquí Este es todo El pasillo De Del rancho Todo De división De los corrales Y todo Aquí está Cada corral Tiene una división De De camino Por cualquier cosa Aquí nomás Doy vuelta Aquí con la comida Doy vuelta Con ellos Pero miren Ni una Está delatosa Miren Todo Todo Ahí está Su tejabancito Ahí se ve Todo Miren Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás chiquito? ¿Cómo está? Miren el guapetor Hola Guapetor Bonito Julio Precioso ¿Cómo está usted? Otro guapecito Aquí De los Que andamos aquí Miren Todo Todo Les encantó Que yo haya llovido Todo bien Ahí Payasito Payasito Mírenlo Mírenlo Ahí está Según él Echándome bronca Dice que no me le acerque Su corral ¿Sí o no? ¿Sí o no chiquito? Hermoso Bonito Julio Precioso Ay sí Vamos a seguir aquí Con los otros Miren cómo están Hoy todos Empiezan a rascar ¿Cómo están? Hola ¿Cómo estás chiquito? Hola Hola Miren Que toraso Miren nada más Que guapura Que hermosura de toro Miren nada más eso Que hermoso Miren que tanque La verdad Hola tú ¿Cómo estás? Sí Vean cómo está la comida Ahorita Están tratando de De salvar Anda Calino Ahorita limpiando Allá al fondo Si lo ven Allá está Atrás de este toro Ahí está Miren Guapísimo Todos andamos Haciendo una cosa Yo ahorita Pues ando grabando Y de paso Ando checando Todos los becerritos Ando haciendo Mi recorrido Que hago De que todo Esté bien Miren la calle La calle De los corrales Ahí está Hasta allá La división Miren esto de aquí Todo Qué belleza Qué tan terreno Hay aquí Ahí están Los becerritos Echaditos Miren Ahí se ven Miren Guapísimos Ahí vienen aquellos Y Ahí está otro Ahorita aquí Ya están Nadie tiene comida Ahorita Todos aquí están Este Esperando Y miren Están tranquilitos Nadie Está pidiendo nada Ni están bramando Como otras veces Que siempre están Delatosos Mediodía Y eso Que están comiendo Y están grite y grite Mirenlos Ahí está la chulada De hermosuras Ahí echaditos Miren qué belleza Se ven Miren Dejen Retirarme un poquito Para que se vean todos Ahí están Miren Guapísimos Hola ¿Cómo están todos Hermosos? Ahí están Buenos días Todos Todos Ahí vamos a seguir Con las otras princesas Mírenlas Ahí están ¿Cómo las ven? Una chulada de ejemplares Honestamente Miren Nadie impide nada Todas están relajadas Esperando su comida Ahí están Miren Chulada de ejemplares Miren Vean Vean Nadie Nadie le está pidiendo comida Todas están Tranquilitas Vean Son las 8 y media De la mañana Y veanlas Vean Qué belleza Nadie Está pidiendo Para que vean Y están llenitas Miren Es que la comida De verdad Están comiendo Estas vacas Están comiendo 3 kilos De alimento En la mañana Cada una Al día 3 kilos Ahorita Ya lo voy a bajar Ya voy a bajar El alimento Voy a bajar Voy a bajarlo A 2 kilos Por vaca Por día Van a comer 1 kilo Por vaca Por día Aquí lo manejo Haga de cuenta Aquí por ejemplo Tengo 11 vacas 11 vacas Este Aquí lo manejo De De Por 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 grupo Haga de cuenta Si tengo 11 vacas Quito 2 Hagan de cuenta Quito 2 vacas O sea Quito 6 kilos Y nomás le doy a A 9 Hagan de cuenta Así manejamos aquí El 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 alimento Por cualquier cosa Así ya nomás le digo Ah pues hay 11 vacas En el corral Eh 13 Hay Hay 11 vacas En el corral 13 Y están comiendo 9 Entonces el patrón Ya sabe Y ya nomás quita La cantidad de alimento Que es Y ya dicen No pues ahí están comiendo No sé Un 70% No sé Algo así Entonces yo no sé De números Nomás sé de kilos La verdad Y el patrón Me dijo que lo manejáramos Por vacas Aquí por ejemplo También son 11 También aquí Y también aquí Lo manejamos así Quito 2 vacas Y así Y según Si voy viendo Que se están Se están poniendo Muy obesas Porque miren En esta carne Deben estar bien Ay no te enojes No te enojes En esta carne Deben estar Te estoy Te estoy haciendo Para que poses O estás posando Bueno está posando Según ella Así en esta carne Deben estar Que ya no deben pasarse Porque si no El alimento Todo lo que ustedes Invierten Todo se tira Todo se ha tirado En el corral Todo se ha tirado Ahí en el suelo Entonces Los animales Tienen que comer Su dieta Que es 3 kilos de alimento Y si ven Que ya se está engordando Bajan Bajan su alimento Bajan su alimento Así como lo hago Con los gordos Los gordos Están comiendo Un kilo y medio Al día Están comiendo Un kilo y medio Al día Más sus 20 kilos De silo Y sus 3 kilos De rastrojo Al día O sea No están comiendo Nada No están comiendo Nada Es poquito Lo que comen Pero eso No deja Que ustedes Dicen Ah Les están comiendo Muy poquito Y van a estar Flacas No 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 están Flacas Ustedes Vean Hay unas Delgadas Si Pero porque Hay unas Que comen Más O hay unas Que su Genética O su estómago Lo adhieren Más Y no sé No sé Algo así No sé Como dice El patrón Pero que Unas Les hace Más La comida Que comen Hay unas Que engordan Con el aire Como yo Tengo dicho Antes Que decía Con los caballos Les daba Un poquito De comer Y estaban Gordos Pero estas Están comiendo Así Están comiendo Kilo y medio 20 kilos Ahorita ya están Comiendo 18 kilos De silo 3 kilos De rastrojo El rastrojo Lo dejo así Como está 3 kilos No le quito No le pongo 3 kilos Es lo que comen Cada vaca Como manejo Los kilos Por animal O por ejemplar Como lo manejo Lo manejo Por Por bielgada Peso el bielgo Peso la bielgada De Por ejemplo He hecho 2 bielgadas A las vacas 2 bielgadas De rastrojo Son 2 kilos Entonces He hecho 3 He hecho 3 Y ya Peso Pesamos la bielgada Ya más o menos Ahí se va Pero ya se echa En cantidad En todo Ya nomás Usted calcula Lo que comen Hace a cuenta Usted las bielgadas Todo tiempo Estamos contando Pero son 3 kilos De alimento 20 kilos De silo Y ya las ven Que están engordando Se están poniendo Gorditas Que ya no Estén flacas Para que su dinero No esté tirado En el suelo Acá Los animales Los ejemplares Tienen que comer La dieta Que es La verdad Entonces aquí La dieta Cuando estaban flacas Si subimos un poquitito El alimento Pero ya lo fuimos bajando Ahorita ya lo bajamos Pero lo más Para que estas vacas Se engordaran Fueron 20 kilos De silo 3 kilos De rastrojo Y 3 kilos De alimento Esa era su dieta Pero subimos No sé 3 vacas En estos corrales Así Así subimos 3 vacas Entonces haga de cuenta Que estaban comiendo No sé 3 kilos 200 gramos Así Un ejemplo Para todo el corral Así lo saca usted Así Pero aquí lo sacamos Lo movemos así Por vacas Si son 30 vacas Y son 80 kilos 81 kilos De alimento Vamos a poner Así 27 vacas Son 81 kilos Más o menos Entonces Que es lo que Este está haciendo Ya no más dice No pues vamos a bajar Dos vacas A ese corral Oiga señor Le bajé Dos vacas Al corral 15 Son 27 Pero ya no más Están comiendo 25 Así Haga de cuenta Así lo manejamos Entonces estas vacas Para que se engordaran Ahorita están comiendo Estuvieron comiendo Sus 3 kilos Este De alimento Gestación Y 20 kilos De silo Y 3 kilos De rastrojo Ahorita Ya se bajó El alimento Ya se bajó El silo El rastrojo Lo deja igual Ahorita el rastro El silo Son 18 kilos Por vaca Y Y aquí Por ejemplo Ya son 25 Vacas Son 27 vacas Ya no más Están comiendo 25 O sea Ya se bajó El alimento Si me entienden Entonces así Lo vamos a ir bajando Y así lo voy a ir bajando Hasta que No sé Hasta que las vacas Coman Dos kilos Por día Dos kilos Por día Más 15 kilos De silo Más 3 kilos De alimento Para que las vacas Las mantengas Para que no se Obesen Para que no se El brisket No les crezca Todo eso No les crezca Porque se ven muy mal Cuando están Este Gordas Del parte del brisket Que es el pecho Abajo del A ir en el pecho Que se vean así Como esta se ve ahí Esta le falta un poquitito De comida Pero le han de faltar No sé 50 kilos Más o menos No y eso ya ni tanto Miren ya está muy bien Ya están muy bien Entonces no deben estar Ni muy gordas aquí No sé Creo que lo manejan Por masa cosporal O no sé ¿Cómo se dice? Lo manejan Por números Creo que del 5 6 Ya es gorda 7 Es demasiadísima gorda Entonces Estos más o menos Tienen que estar Entre 4 4 y medio Y por ahí Más o menos Deben estar Entre Entre su masa Cosporal Corporal Algo así se llaman Disculpenme Pero no sé Cómo se maneja Esto Yo nomás Las veo Digo Esta ya está engordando Esta ya se puso gorda Esta le falta peso Entonces Esto así lo manejo ¿Vale? Pues bueno Así es como se debe manejar Para que no se quede Su dinero tirado en el suelo Y todo lo que he aprendido aquí Poco a poco Con estos ejemplares Es lo que he ido viendo De De cuidar Este un poquitito La La dieta de los ejemplares Ni gordas Ni flacas O sea Que estén en un punto Digamos De 4 De número 4 Para que no estén 4 más o menos Es como esa que está allí Esa cimental Que está allí Miren Volteando para allá La roja Más o menos De ese La que está al lado de ella Es amarillita Y si está delgada Todavía le falta Pero deben estar como esa Como esa Este Esa cimental ¿Vale? Como esta otra No deben estar flacas Ni deben estar gordas Tienen que estar En un peso justo Para que se puedan cargar Ya cuando las vacas Ya van a parir Pues ya les pone Un poquitito más Para que engorden Un poquito más Para el becerrito Que tiene que comer Allá adentro ¿Sale? Pues bueno Esto quería decirles Esto quería mostrarles Un abrazo enorme Saludos y bendiciones Y mucho éxito Que la magia le extra Que sus metas Y sus deseos Se realicen Miren Veanlas No están pidiendo de comer Son las Casi las 9 de la mañana Y allá seguimos moliendo Miren Todavía no No acabamos de moler Porque está mojado Entonces se complica Mucho la molida Pero esto Quería mostrar ¿Sale? Bueno pues alguien Quiere saber más Un poquitito No sé mucho Créanme No sé mucho Pero lo poco Que he aprendido Del patrón Cómo me va enseñando Ahí las cosas Y cómo voy haciendo Porque pues yo Al principio Las puse muy gordas A todas las vacas Y Sí Le decía Que las vacas Estaban muy gordas Y todo el rollo Y cuando estaban flacas Estos Pues sí Me decía Que las vacas Estaban muy flacas Y la verdad Ya le agarré la onda Ya le agarré la onda A las vacas Ya le aprendí al señor Porque siempre me está diciendo Este número Así Ya hasta me mandó videos De que De las De las De cómo deben estar Y todo el rollo De todo lo que es la Lo que todo lo que es Todo el cuerpo Del ejemplar Cómo se debe ver Y todo el rollo Pues bueno Poco a poco Ahí me está enseñando La verdad Y la verdad Le agradezco mucho Al patrón Porque sí Sí me enseña La verdad Sí me está deseada La verdad Es que Yo sí las vacas Yo sí las quería ver Así De esas grandulonas Todos Son los tanques Como a veces Al gordo Así Pues así Los quería ver Pero bueno Ya aprendí Y la verdad Sí tiene razón Todo Todo lo que ustedes Dan de comer Ya al final Cuando ya están muy gordos Ya nomás lo está tirando La El ejemplar En el Aquí En el piso Entonces hay que ver Lo de los becerritos Sí se los recomiendo Que sí los mantengan Con su Con su dieta bien Eso sí No importa Lo que se deben comer Eso sí Es a Es Todo a las 24 horas Tienen que estar comiendo Ellos su alfalfa Y su alimento Eso sí No se los quiten Eso sí Déjenlos así Para que siempre estén fuertes Estén guapos Y siempre estén grandes Para que Su desarrollo Este Este como aquel vallito Que está allá Miren El del fondo Que se vean así ¿Sale? Pues bueno Me despido Un abrazo enorme A todo el mundo entero ¿Dale? Un abrazo Un abrazo enorme